Bueno, uno tiene el vicio como periodista de escuchar a algunos colegas que, bueno, en cierta manera posiblemente se sienta un poco cómoda a la hora de razonar qué es lo que está sucediendo en este momento. Y hoy a la mañana escuchaba a Ernesto Tenenbaum por la situación que está viviendo Canal 7. Antes de saludarlo a él, yo decía que tengo muchos amigos en Canal 7, y la verdad que llega a todo el país, en el lugar más recóndito, aquel lugar en donde no se puede pagar cable, que sucede en muchos lugares, aquel lugar donde no se puede pagar internet. Pero bueno, estamos viviendo momentos muy complicados. Tenemos del otro lado de la línea a Paolo Menghini. ¿Cómo estás, Paolo? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo acá en Ecomedios. Gracias por atenderme. ¿Hola? Bueno, lo teníamos ahí del otro lado, pero no sabemos si nos está escuchando o no. Vamos a intentar retomar la comunicación. Ahora, Paolo, ¿cómo estás? No, bueno, recuperamos la comunicación y seguimos hablando aquí de lo que está sucediendo en Canal 7. Lo había adelantado el miércoles pasado, Mosquita Muerta, para explicar lo que se venía en todo lo que era la reestructuración de Canal 7, posiblemente la baja de los informativos. El 24 de marzo justamente no se vieron los móviles de Canal 7 en la marcha, por lo menos yo no los vi. Y hay una intencionalidad, esa intencionalidad, ¿por qué no es para justificar el reajuste que intencionalmente quiere hacer el presidente de la Nación con el Estado? Paolo, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. Hola, Sara, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. No, por favor. Hice toda una previa, pero me parece que vos no la escuchaste porque no estábamos comunicados. No, no, no te escuché. No, bueno, no, no, no. Te hice la presentación formal, conté que escuché tu nota hoy a la mañana con Ernesto Tenenbaum y que tengo amigos ahí en el canal, la voz institucional del canal, Félix Taylor, lo repito nuevamente porque me estás escuchando, es un amigazo del alma. Y la verdad que me pareció interesante escucharte porque con él también hablaba de la cantidad de horas que le regala el canal todos los días con su responsabilidad y sabemos que los locutores cortan porque si no le gustó si salió bien, la respiración, fijarse. Y del otro lado te dicen que sos un ñoqui. Vamos a intentar razonar un poco juntos, ¿cómo te sentís con eso y qué es lo que sucede puertas adentro del canal con estos comentarios? Mira, brevemente, yo entré a este, que es mi segundo hogar y no es una figura, el 17 de mayo de 1994. Ah, bueno. Van a ser 30 años, tengo 57, o sea, más de la mitad de mi vida pasó acá adentro. Y no pasó como si tal cosa. O sea, yo le he dado a este hogar, y de verdad lo digo porque las cosas, muchísimas de las cosas importantes de mi vida, importantes para bien, importantes para mal, están en este lugar. Desde el llamado a mi hijo el 22 de febrero de 2012, en la masacre previsible de 11, hecha a 5 metros de donde estoy en este lugar. A, nada, a centenares y centenares de cosas importantes que cada uno pasamos, dejando en este lugar todo lo que sabemos. Dejando el profesionalismo en cada cosa que hacemos. Y a mí, básicamente, hay una cosa que sinceramente lo digo, y ya es una cuestión personal, es una ofrenda personal. Déjame recordar brevemente, mi hijo murió en la tragedia previsible de 11, el 22 de febrero de 2012, y fui, con orgullo lo digo, y soy, y seguiré siendo, una de las caras del grupo de familiares que llevó adelante las causas penales contra los asesinos de escritorio que nos destrozaron la vida. Entonces, cuando... Contra un gobierno que había ganado con el 54% de los votos en 2011. Entonces, cuando yo escucho que esto es una usina de pensamiento, lo primero que me sucede es que me revela esa situación. No solo por una cuestión personal, sino porque en este lugar, como en cualquier otro, nosotros, puntualmente hablando del noticiero, somos 150 personas, hay gente que piensa de todas las maneras posibles en el abanico ideológico del país. Como yo, hay gente que a quien mismo no le perdona casi todo, ¿entendés? Hay gente que no, hay gente de izquierda, hay gente más de derecha, hay gente más de centro, hay gente anarquista, hay gente absolutamente apartidaria. Como en cualquier lugar del mundo, como en cualquier colectivo, como en cualquier trabajo, somos personas absolutamente normales que hemos dado a este canal un lugar que tiene que ver con la función de un medio público de comunicación, que siempre hemos denunciado los manejos en los contenidos cuando se silenciaban voces. Hay 30 años de resoluciones de asambleas que ratifican lo que yo digo. Nosotros siempre hemos impulsado una televisión pública que es un control parlamentario. Entonces, cuando se habla de una usina de pensamiento, nos rebelamos contra eso. Cuando se habla de que la pobreza del país es por los empleados del Estado, nos rebelamos contra eso. Pablo, hacemos un punto ahí, porque me pareció sumamente interesante. Después me quedé hablando con una de las chicas de la producción también, de Ernesto. Porque sería importante también, estamos en un contexto en donde la coyuntura política nos lleva a que si somos productivos o improductivos, entre lo que generamos económicamente o no, o si generamos un gasto o no. ¿No? Sí. Entonces, en esta improductividad, yo hablaba con algunas personas de Telan y decían, bueno, sacaron una nota diciendo, bueno, ustedes saben cuánto nosotros del presupuesto somos en el presupuesto nacional? 0,078. ¿Ustedes saben que Telan, por ejemplo, produce y exporta más de 100.000 dólares al año? ¿Es poco? No. ¿Ustedes saben que acá se paga para que algunos medios nacionales o agencias internacionales compren el producto? Bueno. Ahora te pregunto por Canal 7. No sé si tenés el número, pero ¿cuánto es del presupuesto nacional que tiene que, en cierta manera, invertir el Estado en Canal 7, en la televisión pública? No, no, esa cifra yo, sinceramente, no la tengo. No la tengo en mente. Ahora, sí, sí, pero sí podemos hablar de una cosa que para mí y para todos quienes formamos parte de este colectivo del noticiero es central. Yo entiendo a las empresas que tienen un objetivo comercial, porque sea de medios de comunicación o sea una fábrica de zapatillas, si la empresa tiene un objetivo comercial. Las empresas de comunicación del Estado y otras tantas, pero hablemos de las de comunicación, tenemos una función. Entonces, digamos, cuando el razonamiento entendible y lógico del objetivo, que en este caso es un objetivo comercial, se superpone a la visión de un medio público que tiene una función, ahí es cuando se empiezan a distorsionar las cosas. Nosotros tenemos una función, que es la distribución de contenidos televisivos, en nuestro caso, auditivos, sonoros, como Radio Nacional, y mayorista de información, como el caso de Telam, que abarca el país de punta a punta y es usado también en el exterior. Entonces, acá hay una visión respecto de la ecuación económica, de cuánto sale y de cuánto cuesta, desde, hasta te diría muchas veces, una visión muy porteña. ¿Viste? ¿Cuánta gente lo ve? Mira, la medición de IGOP es alrededor de 20.000 casos distribuidos en Capital y en las principales ciudades de la nación. Entonces, cuando vos decís, el rating de la televisión pública es 0.2 de promedio, estamos hablando de una medición ínfima en un universo enormemente más grande. Entonces, a mí me ha pasado de estar en las provincias Jugo y Salta, Mendoza, y entrar en un pueblito chiquitito, comprar una botella, como le contaba Ernesto hoy, y ver que está puesto el noticiero de la televisión pública. Entonces, esa función no puede ser evaluada... No, no, comparto, comparto. Comparto, pero viste que estamos en un escenario y hay veces que las reglas del juego hay que jugarlas a partir de lo que la coyuntura nos exige. No estoy de acuerdo, pero bueno, parece ser que es así. Porque así... Sí. No, no. Por un lado, la televisión pública se sostiene, obviamente, con un porcentaje del presupuesto nacional, porque es un medio público de comunicación. Hay otra parte del ingreso que tiene que ver con la venta publicitaria. Puntualmente, los noticieros han sido históricamente muy demandados en la pauta publicitaria y cualquiera que haga el relevamiento verá que hay empresas de productos de limpieza y químicos multinacionales, de bebidas de todo tipo, y la verdad yo no conozco ninguna empresa que publicite en un lugar que no le genere algún rédito. El programa internacional, por ejemplo, de la televisión pública, tuvo durante años cola de anunciantes, gente que quería anunciar y no podía porque no había lugar en las tandas. De hecho, una comidicia, muchas veces las tandas se extienden por la cantidad de anunciantes que hay en desmedra del tiempo real del envío. O sea, digamos, no es que el canal no tiene ningún ingreso. Y además, hay un porcentaje que pagan las empresas privadas por el uso del espacio aéreo que también son derivados a las arcas del canal. Entonces, digamos, la televisión pública necesita, quizás, una reevaluación en un montón de sentidos. Nosotros, siempre que se ve en un marco orgánico los trabajadores y hemos dado pruebas a lo largo de muchísimos años, desde básicamente de la mitad de los 90 para acá, cuando los ataques han sido sistemáticos en cuanto a algunos periodos históricos sobre el tema de la privatización, no solamente dar la lucha judicial, dar la lucha pública, explicar, sino además en determinados momentos, como la crisis del 2001, por ejemplo, sentarnos orgánicamente y en un marco lógico a discutir determinadas circunstancias. Exactamente. Me dejaste la pelota en el área, porque yo te voy a decir, digamos, más o menos estamos transitando las mismas edades, en el 94, o sea, vos laburabas, yo también en los medios, digamos, estamos transitando décadas que nos atravesaron. En la década del 90 fue una década muy particular, y en el 2001 ni qué hablar. Ahora, en esas tres instancias, y esta es una, es casi una reminiscencia, ¿por qué no? Atravesada de algunos contenidos y algunas situaciones que estaban en esas décadas. ¿Qué sucede que no se ha podido sentar a conversar? Por ejemplo, un Serenelli se ha podido sentar y decir, a ver, nosotros tenemos estos números, ¿qué necesitamos eficientizar? Porque a lo mejor es momento de eficientizar. Quizás a lo mejor la misma tecnología, hace poco tuve una reunión con Fopea, en donde uno está mirando de qué manera comenzar a trabajar, el streaming, el celular, la inteligencia artificial, hoy viene a traer otras herramientas. ¿Es posible sentarse a hablar? ¿O directamente se ha levantado un muro con el gobierno? ¿O no? Mira, con todos los resguardos del caso, porque yo no, digamos, soy integrante de un colectivo, pero no soy integrante de ninguna de las comisiones gremial, lo que sí te digo es que históricamente los trabajadores, cuando el marco es orgánico, nos sentamos a hablar, y a charlar y ver de qué manera sacar este canal adelante. Porque nosotros tenemos puesta la camiseta del Estado y de la función pública de los medios del Estado. No es una figura. Y cualquier cosa que en un marco lógico, de respeto, de manera circunstancial, de manera de proyectar un futuro, se dé, ahí estaremos los trabajadores, porque lo hemos demostrado históricamente. Cuando se fue el NEM, el canal estaba quebrado, pero quebrado, quebrado, absolutamente quebrado. Y fuimos los trabajadores los que pusimos el esfuerzo en convenios de crisis, por periodos determinados, para sacar adelante el canal. Lo mismo en la crisis del 2001. No, siempre estuvimos, porque para nosotros esto tiene un valor que no solo es nuestra fuente de trabajo, sino, insisto, yo entiendo que es muy difícil de entender cuando no se trabaja en el Estado lo que significa trabajar para el Estado. Quizás, digamos, alguien que trabaja, no sé, en una empresa X, va a un lugar del interior y ve, no sé, trabaja en la fábrica de zapatillas, y viene con un par de zapatillas y no le genera mucho. Ahora, cuando nosotros recorremos el interior y vemos lo que pasa, y vemos cómo se ven los productos de la televisión pública, y lo que significa para la gente la televisión pública, bueno, o sea, a mí me tiene el corazón. Y quizás sea difícil de entender, pero cuando pasas, como te decía, más de la mitad de tu vida trabajando en ese sentido, generás un sentido de pertenencia tal que muchas veces la gente no entiende por qué nosotros defendemos tanto esto. Y hasta yo te lo podía entender, pero es muy difícil transmitir lo que significa como sentimiento ver, como yo te decía, en cualquier lugar del país un televisor con la televisión pública encendida. Paolo, como para cerrar y despedirte, porque tenías un compromiso, si tendrías que revisar en estas casi tres décadas de haber trabajado en el canal, ¿qué sentís, que en qué momento el canal tuvo una reacomodación, entender la coyuntura, entender los tiempos que corren? Hace poco, casi despidiéndose en el año, la directora Rosario Lufrano decía en su momento, hemos puesto el canal a la altura de, no sé, la BBC, de medios internacionales. ¿En qué momento sentiste que fue un momento como atávico para el medio? Mirá, yo creo que, digamos, hubo momentos muy asiagos y muy tremendos cuando en los, a principios de los de los noventas hubo un un abandono enorme yo venía de una empresa privada a trabajar y entré y sentí que había retrocedido veinte años y al tiempo el canal tuvo una inversión muy grande para, a mitad de la noventa y cinco para los Juegos Panamericanos por ejemplo y tuvo un salto exponencial en su señal perdón a principios de los dos mil en dos mil cuatro dos mil cinco hubo una inversión enorme en tecnología y hubo un salto enorme este es el primer canal que transmitió en blanco y negro el primer canal que transmitió en color o sea los partidos de un año de un año de un año por ejemplo la señal color salía desde acá este fue el primer canal abierto que tuvo señal HD este es el primer canal que empezó con las pruebas de 4K hace unos cuantos años que después se detuvieron este es un canal escuela de periodistas un canal escuela de conductores de figuras de la televisión Mario Pergolini Susana Jiménez Mirta Legrán Fabián Poloseki tantísima gente que ha pasado por acá y que recuerda este canal como una cuna o de un gran impulso su carrera entonces digamos los periodos de este canal han sido cíclicos enormes van y vienen pero nunca ha perdido esa característica de ejemplo y de lugar desde donde poder proyectar un futuro para los medios de comunicación públicos insisto ¿ha habido errores? sí seguramente todos nos hemos cometido pero hay una cosa que es real nunca los trabajadores en el caso del noticiero hemos sido los responsables de las líneas editoriales nosotros somos trabajadores con una intencionalidad muy aviesa esto es importante ¿no? yo te escuché decir eso cuando alguien no te gusta algo no seas responsable claro yo te escuché porque en la misma línea todos los medios tienen línea editorial no voy a dar ningún nombre pero alguien que ve un canal determinado de noticias a nadie se le ocurre responsabilizar al camarógrafo o al editor o al redactor de lo que está diciendo la persona en la pantalla a nadie se le ocurre ni a favor ni en contra ni porque le guste ni porque le guste ahora en el caso este parece que nosotros somos todos siempre o sea nosotros fuimos en algún momento sindicados como menemistas sindicados como dualistas sindicados como kirchneristas sindicados como macristas este y en realidad lo que hacíamos nosotros era cumplir nuestra función porque somos trabajadores de la comunicación después te puede gustar o no creer que el noticiero tiene que ser más plural o que X no importa la evaluación que quieras hacer a nosotros nos tiene que volver desde lo profesional yo soy editor entonces a mí editame evaluame por mis ediciones a ver los contenidos nunca van a depender del trabajador nunca ni siquiera en una radio comunitaria depende solamente del trabajador porque lo harían en un medio nacional pero bueno hay gente que intenta mezclar todo y hacerlos este aparecer públicamente como que fuésemos siempre voceros del gobierno de turno y en realidad lo único que somos somos profesionales de la comunicación que como cualquiera necesita de su trabajo para llevar adelante su vida y que ama con el corazón este lugar porque hemos dejado mucho más que años de trabajo hemos dejado mucho mucho más de lo que cualquiera se imagina para garantizar la comunicación pública el fin de semana el fin de semana el fin de semana pasada ya no estuvieron los informativos los informativos los que había ¿no? o sea fue una intencionalidad crees vos porque fue el 24 de marzo mira la verdad es que hay un hay un periodo de reajuste en el canal muy importante nosotros el domingo porque es una fecha muy significativa para todo el país pero en realidad a partir de a partir de hoy por seis días no va a haber envíos de noticiero y cuando volvamos va a haber solamente dos envíos diarios de los cuatro que había no van a salir los fines perdón este entonces digamos es un marco que a nosotros nos preocupa estamos en diálogos con las autoridades la consultora no es fácil para nadie cada uno obviamente defiende desde su lugar pero insisto sea por esta circunstancia o sea por la que tenga que venir los trabajadores nunca vamos a estar negados al diálogo nunca vamos a estar negados a defender a entender las coyunturas y a dialogar y hacer todo lo que sea necesario para que un medio tan histórico como este bendito canal que abrió sus puertas en el año 52 se mantenga abierta para cada uno de los argentinos y argentinas del norte a sur de este a oeste que entienden a este canal como un símbolo también de la solidaridad nacional la solidaridad nacional se defiende de montones de maneras y la comunicación pública considero es una de esas totalmente bueno paulo cumplí con el horario son 13.39 vos tenías que emprender en otro proyecto así que exactamente un gran abrazo y por supuesto este espacio es un espacio para todos y ojalá que en algunos lugares comiences a tener más visibilidad que otros medios que alguna vez de verdad seamos compañeros de laburo de verdad hay una cuestión que nos pasa a los trabajadores de los medios de comunicación los medios de comunicación comerciales difícilmente visibilizan los conflictos de los medios de comunicación básicamente porque se pone complicado no sea cosa que trabajadores de otros medios entiendan que hay determinados derechos laborales que han sido violentados de manera sistemática todos los días pero bueno esa es otra discusión mucho más larga porque bueno quienes trabajamos nosotros somos apasionados y podemos estar dos días hablando exactamente Pablo Menguini como dijo él papá de Lucas de ese ese siniestro recuerdo que quedará como parte de la cultura de la corrupción de la Argentina la tragedia de 11 que más que tragedia hubiera sido previsible totalmente en otro momento muy complejo que significa el reajuste que van a hacer en Canal 7 hay muchas versiones quedémonos solamente con esto cómo se va a reacomodar Canal 7 ojalá que así sea gracias por estar acá ojalá gracias por estar acá por favor gracias por el espacio un gran abrazo un gran abrazo bueno